Estás escuchando Mañanas de Sábado, hasta las 13. Le queríamos consultar acerca de los hechos que han ocurrido en estas últimas horas. Bueno, lo que con respecto a la intervención policial, tuvimos ayer el 1535, recibimos un llamado telefónico que por calle Cebedo, detrás de la escuela Marcos Astres, había una motocicleta incendiándose. Bueno, nos constituimos en el lugar, al igual que bomberos, quienes logran sofocar el fuego. Y posteriormente se toma conocimiento que la misma había sido sustraída de calle Rodríguez y Sanchorena, donde se encuentra la escuela. La misma había sido dejada por una empleada alrededor de las 14 horas, y ella se dio cuenta alrededor de las 17 horas del faltante de la motocicleta. Y después, hoy a la mañana, recibimos un llamado 6.37, así que digamos 6.30 más o menos, fue un accidente en Ruta 9, el kilómetro 124, Carril Buenos Aires-Rosarios, donde colisionaron cinco vehículos, entre ellos un Fiat Mobi, un Fiat Burkén, un Chevrolet Aveo, un Volkswagen Golf y un Volkswagen Golf. En los mismos se movilizaban gente de diferentes localidades, entre ellos de Tucumán, Leon Suárez, Almirante Brom, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y a raíz del choque, bueno, fueron trasladados varios ocupantes al hospital local, un total de siete, entre ellos dos menores de edad, pero por suerte no tuvieron, no sufrieron lesiones de gravedad, todas lesiones de carácter leve. Momentáneamente la ruta se encuentra, construido uno de los carriles que está trabajando científica, pero el tránsito siguió lento, pero continuó. Bien. Bomberos también trabajó en el lugar. Le hago una consulta, ¿sabes si se avanzó algo en cuanto a lo que ha ocurrido ayer con esta mujer que ha sido apuñalada en la vía pública? Sí, sí. Recordamos que él se había prendido un hombre. Sí, sí. Se han tomado varios testimonios donde han visto las personas en el momento que la joven era agredida por la persona que estaba prendida. No hemos podido tomar la declaración todavía a la víctima en virtud de que se encuentra internada con carácter reservado. Si bien la lesión es de carácter grave, está estable por su orden, eso es una noticia buena, así que estamos a la espera de su evolución. Bien. Mientras tanto, ¿el hombre continúa alojado allí en dependencia policial? Fue trasladado a otra comisaría de otra localidad. Bien. ¿Algo más ha ocurrido, subcomisario? Ya hemos tenido que instruir a acerciones, esto nomás. Bien. No que es delito contra la propiedad, eso no hemos tenido. Sí hemos tenido denuncia por delito de distancia privada, pero bueno, eso yo no soy comentado a la vez. Perfecto. Bueno, le agradezco mucho a la comunicación telefónica. No, por favor. Que tenga buen día. Hasta luego. Aguilamos con el subcomisario Mario Méndez acerca de estas últimas horas en cuanto, bueno, como bien hablamos con Fontanari, con Gabriel, del cuartel de bomberos, acerca de este accidente que se dio a las 6 de la mañana aproximadamente en la Ruta 9. También, bueno, de cómo continúa esta persona que fue vinculada a ser al agresor y que estaba prendida, sí, por lo que le ha ocurrido a una joven en la ciudad, en la vía pública ayer. Y también de esta moto que casualmente, la moto que sufrió un incendio el día ayer, había sido robada aproximadamente una hora antes. Y cuando la propietaria se da cuenta, bueno, se enteró con que era el vehículo que había solicitado el llamado de bomberos horas anteriores.